Hola chicos, soy Axel y bienvenidos a otro episodio de Sly Cooper 4 The F.S.I.E.M.E. Ahora teníamos que hacer una misión con Sly, que era Vertigo ¿Es una botella? ¡Oh! ¡Vamos a cogerla! Eh, ya que estamos, ¿no? Y mira ya, vamos por aquí Guachi Eh, ¿dónde era? Ah, mira, aquí encima, donde, hay otra botella Creo que era saltando ahí Sí Soy el puto amo No, no lo soy, pero Me gusta fantasear a veces con que sí lo soy Espera, le voy a subir un poquito el volumen Ahí, mola Un momento Ya A ver Cargando misión Ah, vale Bien, tenemos la información que necesitamos El jefe ha jugado a los dictadores por última vez Es hora de derrocarlo Primero, hay que abrir esas puertas del dragón Gracias a los rollos de sushi especiales de Ryoichi Los guardias están fuera de combate Sly, tú deberás acceder a los interruptores de las bocas Después hay que abrir la puerta de las espadas del palacio Sin embargo, el puente está lleno de guardias Habrá que despistarlos Murray, tú, Sly y yo los distraeremos Cuando estén ocupados Ryoichi irá hasta el interruptor bajo el puente para abrir la puerta Una vez abierta Ya nada nos impedirá que tomemos el palacio Y acabemos con el jefe Venga ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva, coño! ¡Vamos! Venga, ¿qué hay que hacer? Eh, robo la llave Muy fácil, venga Uh, peligro de estos nudos Uf ¡Ay, coño! Joder Qué llave tan bonita Llave maestra Sly usa estos rodillos para abrir las bocas de los dragones Encontrarás los interruptores en su interior No olvides la armadura Algo me dice que estas cosas tienen mal aliento Ah, no, es verdad Que puedo usar la armadura No me acordaba Eh, ¿qué tengo que hacer? Ah, venga ¡Ay! La madre que te parió ¿What? ¡No! No entiendo O es que yo soy muy torpe O es que el juego no está bien puesto Y... Creo que es la segunda opción Ah, toma por culo Vale Ya sé cómo es Tío, el sonido Porque está así de mal Madre mía Madre mía Qué bien Custodia ahí la puerta Venga Siguiente Perdón por el sonido, ¿vale? Si en algún momento Es caca Vale Vale Oh yeah, baby Hemos abierto la puerta Bueno, la primera puerta Y la segunda también ¿Qué coño? Venga Vamos a ir de incógnito Así con el samurái Oh, una batallita Uh, ya estamos los cuatro Ay, el Murray Vestido de Geisha Vamos allí A ese palacio Tiempos de carga infinitos Otra vez No, por favor Yo creo que Murray Los podría distraer a todos Solamente Mientras Se ponga a bailar ahí En medio de la calle Y los entretiene a todos Y yo quería coger esa botella ¿Me dejáis cogerla? Por fa, please Tiempos de carga Tiempos de carga Tan cortitos Tan cortitos Un dirigible Pasa un dirigible Un dirigible Aquí un dirigible ¿No ves? Mira, somos los cuatro ¿No ves? Ha sido de chiripa Pues ya lo cojo Y la botella No puedo Mierda Qué guay, mira, somos los cuatro ahí A tope de power Eh, ¿a dónde tengo que ir? La flechita ¿Dónde está? Vale Eh Uy, ahí está el jefe, tío Qué chungo Ah, fin de trayecto, Cooper Tras ellos, idiotas ¿Cómo sabe mi apellido? Ay, Diosito Eso Venga, Río, echa y tú abrir la puerta Venga, que eres mi favorito, confío en ti Ay, mira, soy Murray Venga Mira, vestido de geisha Ah, ese nos ha muerto Ay, muere Muere, cojones Polín Qué chetos somos, ¿no? Matamos aquí a A todo el mundo Ah, ¿eso qué es? Ay Dios, puta Yo voy dando batacazo a lo loco Doble ofetón, doble ofetón Doble puñetazo, en verdad Porque, madre mía Y Ryoichi, ahí está Venga, vale Tenemos que abrir la puerta Eh Eh Salto del Delacón Sí Sí Venga, chicos Resistid, eh Que ya voy Está amaneciendo Ostras, nunca Creo que nunca amanece Yo creo que en todos los niveles que he jugado Creo Siempre era de noche O así de madrugada Pero de día, de día No creo recordar Ningún escenario así de día Salto del dragón Salto Salto del dragón Otra vez Ala Ay, coño Qué susto Ha sido más susto Que el haberme caído Venga Venga, vamos, vamos Ya estamos ahí, venga Ya Vamos a llegar El dirigible, tío El dirigible era para eso Para las ratas Puercas Hago las tiras Uy Coño Una rata cayéndose Salto del dragón Ahí Ya Abrí esto Esto irá más rápido si coloca Ala, abierto Chicos Ole Yeah Oh, Ryoichi Me molas Y las ratas A tomar por culo Mira, dándose un masaje Venga Vamos Hoy controla Ryoichi A tope de power Vamos Como que Chicos, arriba 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 Es Ryoichi Mierda Mierda Ni se te ocurra matarle Como osas Usa la katana Ala, 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 ala Qué mierda Se ha cargado el puente Dios puta Vaya Cooper Has perdido Tengo que entregarle esta birria de vara A su nuevo dueño ¿Quién? No El jefe se está escapando No te preocupes Cuida a estos dos Voy a machacar a cierto tigre Y a recuperar tu bastón Eso, eso Ay, yo quiero usar el salto del dragón Aquí, aquí Venga, que esto es muy fácil Ay, coño Vamos Venga, venga, venga Se va a cagar el Hostia, de chiripa lo estoy cogiendo En serio, eh Hay otro por ahí Ya le estoy Voy a poner Ya tengo unas cuantas A ver, vamos a luchar contra El... Ahora le voy a dar un jefe Qué mala pinta Una paloma Muy fea Parece que le adoran las palomas ¡Uy! Espero que sepas volar como un gorrión, Cooper Si no, nunca me atraparás Eso ya lo veremos Eso digo yo Te vas a cagar Venga Vamos a matar a el jefe Pero yo me pregunto Si le tiene que dar el bastón a alguien Se supone, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? Se lo tiene que dar Porque, claro Ahí entonces tiene que estar al mando Y le tiene que haber ayudado a regresar en el tiempo Entonces a este tío Digo yo Uh, vos Mierda Por todo el vídeo aquí Os lo digo desde ya La cara de Sly Un parecido asombroso, ¿eh, Cooper? Sí, sí, sí Casi tan guapo como el modelo Sí, tú eres el Braspy del mundo del legal Fumar mata No ve Es un tío duro Eso digo yo Que te quiero meter yo en la baliza Eso es lo que tú te crees Mira, ¿quieres dejar de hablar y luchar ya? Que me estás rayando Uh, ¿qué hay que ir hacia allí? Uy Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Uy ¿Pero por qué huyes? ¿Eso mierda? Ya, ya, ya Sí, mucho manejo de la katana Pero luego huyes Mucho lanzar fuego Mucha mierda para ti ¡Ay! ¡Tu puta madre! En bicicleta Venga ya Está lloviendo, ¿eh? ¿Eso que son puros? Ah, no Son como trampas, ¿no? No te preocupes Esto le pasa a todos los criminales Cobardes Desde luego, cobarde eres Sí, mucho tigre y mucho rugir Pero es que eres un cobarde ¡Ja, ja! Venga, quiero luchar ¡Ay! ¡Ay, diosito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No ve qué puñetazo me ha metido? ¡Eje! Te calmas Relaja las tis ¡Ay! ¡Eje! ¡Epa! Pero no sé cuándo atacarle Pero No entiendo esto ¡No entiendo esto! ¡Esto! Todos sabíamos que me iba a matar a la primera ¡Ah, amigo! Para haberlo dicho antes, hijo ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero puta! ¡Lánzame una bola a fuego! ¡Que te va a enterar! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya no eres tan duro! ¡Efe! 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 ¡Algo de vida! ¡Ah, chao! ¡Uuuh! Vale, no me tengo que acercar al círculo ese ¡Ah, mierda! Es cuando hace eso Que hace lo de la bola Vale Vale, 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 vale ¡Uy! Vale, vale, vale Ya sé cómo es ¡A tope de power! ¡Eh! ¡Pero que he saltado! ¡Pues ahora vas a morir! ¡Hombre, ya! ¡Tanta mierda! ¡Hala! ¿Ahora qué? ¡Pero no seas cobarde! ¡Uy! Anda, mira que oportuno Un puente ¡Qué casualidad! ¡Gracias! ¡Uh! 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 ¡Te calmas! ¡Te calmas! ¡Ah, bien! Mira Tengo la vida entera Entonces, coño Me sale más rentable Morirme ¡Joder! ¡Qué hijoputa! Para ser tan duro No para de poder Eso digo yo El cobarde mierdoso ¿Cómo que no me muevas? Es que si no me muevo Me matas Te vas entera, hombre ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No es eso que es! ¡Dios! Ahora se supone Que tienes que lanzar A la bola de fuego ¡Toma esta! Muere, 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 muere Eso no sé cómo esquivarlo Ni idea de cómo esquivar eso No te acerques tanto que te pega Venga, venga ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No! Tío, 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 tío Échame algo de vida Y es que encima eso no sé cómo esquivarlo Dios, qué tensión, qué tensión ¡Qué tensión! ¡Uf! Diosito lindo ¡No! ¡Ah, vale! Con el traje No voy a hacer nada, puto ¡Uy! Vale, vale, vale Bueno, por lo menos ya sé cómo repeler lo de fuego Venga, venga Venga, hazme la bola de fuego que te vas a cagar Toma Bien ¡Ay, que te se te va la vida! ¡Estúpida rata! Soy un mapache, imbécil ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Vida, quédate ahí Vida, quédate ahí Si lo gruego es un gruero es una mierda Es de cobarde Las dos cosas, hijo Si es que Ay, yo aquí quiero el salto del placón Tal vez dejaría de correr ¡Mierda! ¡Uy! Me creía que yo había disparado al... ¡Pero rata asquerosa! ¡Pero rata asquerosa! ¿Tú que no luchas? Debo recuperar el bastón de Ryoichi Si, si Vamos, vamos ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Eso no me afecta! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, Dios! Me tenía que dar Dios Lo sabía Es que sabía que iba a hacer otra de estas Toma ¡Muere, muere, 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 muere! Venga, otra ronda, otra ronda Venga, tranquilidad, tranquilidad ¡Dios! ¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo puta! ¡Ay, mierda! ¡No, tío! ¡Me mata, me mata, me mata! Me super mata ¡Dios! No me da la gana ¡Qué hijo puta, tío! ¡Es mierda, tigre! Que te voy a morir Te voy a morir No, te voy a matar Pero ya con mala leche No en plan Hoy pobrecillo Que no le quería a su padre De pequeño En plan mala hostia Venga, venga ¡Hijo puta! ¡Te gusta mi estilo bastones! ¡Eso, eso! ¿Te gusta? ¿Qué pasa, tío? ¡Ni se te ocurra, ni se te... ¡Ni se te ocurra, hijo puta! ¡Te calmas, te calmas! ¡Te calmas! Que lo sepas ¡Hijo puta! ¿Cuántas veces he dicho ¡Hijo puta en este vídeo? ¡Hala! ¡No, han muerto! ¡No, han muerto! ¡No! ¡Han muerto! ¡Tramposo! ¡Qué tramposo! Es que eres tramposo Es que eres tramposo De mierda Que te he matado ¡Hijo puta! Sí, sí, sí Pero es que Te vas a cagar, ¿vale? Venga, venga Tú hazlo de tirarme la bola de fuego ¡Hala! ¡Muere! ¡Hala! A tomar por saco Sushi dietético ¿Y el bastón? Ah, vale, ahí ¡Cógelo! ¡Mierda! ¡Cógelo! ¡Rápido! ¡Pero no te quedes mirando la bomba! ¡Joder, tío! El bastón de Ryoichi Encima de nosotros Parece que vamos a morir Tienen el bastón En ese dirigible Está el jefe ¿Ve? ¡Mira! El que estaba en el museo Lo sabía Sabía que era alguien chungo ¿Quién eres? ¿Eso qué es? ¡Ostras! ¿Una de estas de policía ¿Será de Carmelita? ¿Han capturado a Carmelita, tío? ¡Van a viajar en el tiempo! ¡Qué fuerte! ¡Muerto! ¡Me he quedado! El jefe había sido derrotado Y entregado a la policía Pero era una victoria vacía Pues sí Porque no hemos conseguido Ni el bastón Ni averiguar quién es No había recuperado el bastón De Ryoichi Y aún no sabíamos Quién estaba detrás De todo este asunto Pero sería alguien Con bastante poder Ya que tenía un ejército Es una ardilla, ¿no? En plan Nos pusimos en contacto Con Dimitri Para que nos pusiera Al día del Latronius Mapachibus Y parecía que Tenes y el niño Cooper Necesitaban nuestra vida ¡Cómo mola! El viejo este Por fortuna Uno de los ladrones Del bastón de Ryoichi Había perdido algo Que parecía Una placa de sheriff Ben Lee No acababa de entender De dónde procedía Ahora está vaciado Después de tomar una muestra Pudo calibrar La máquina del tiempo Mientras nos preparábamos Para viajar Al lejano oeste Me pregunté Cómo le irían Las cosas a Carmelita No sé Pero Ryoichi No viene Jope Yo quiero ir Con Ryoichi Jope Bueno Hemos terminado El mundo del Japón Feudal Ha estado guay Sí El jefe un poco Hijoputa Y un tramposo Porque no le quedaba vida Y aún seguía vivo Pero bueno Ha estado guay Pero todo lo de geisha El baile de la geisha Con Murray Estuvo muy bien Y Ryoichi Ryoichi El puñetero amo El viejo oeste Llegamos al salvaje oeste En busca de Dennis Y el niño Cooper Mi antepasado Un forajido legendario Por sus asaltos Que se contaban Entre los más audaces De nuestro estilo Qué guay Tiene como una pistola Tardamos un tiempo En encontrarlo Al fin Vimos con él Estaba en la cárcel Lo había arrestado El sheriff del lugar Que lo celebró Colgando su propio retrato En todo el pueblo Menudo errore Una salamandra Fea Debíamos sacar a Tennessee De la trena Pero después de multitud De cálculos Bentley Determinó que la mejor manera De hacerlo Era desde dentro Por primera vez En toda mi carrera Tendría que dejarme atrapar Iba a ser todo un desafío Hay que dejarme atrapar Que feo Y todos los que Todos los antepasados Están encerrados Cuando llegamos Que injusto Uy De la Vuelve ¿Puedes viajar A poca anterior Siendo ordenadores De viaje En el tiempo De la Frogoneta ¿Quieres ir al menú De viaje En el tiempo? No Mira Aquí lo vamos a dejar ¿Sabes? Voy a salir con Sly Voy a ver un poquito Así Lo que es Uy Qué guay Y Lo vamos a dejar Que el enfrentamiento me ha puesto muy tenso Me he cabreado también Porque El jefe era un hijo puta Y ahora el malo de aquí Era la salamandra esa, el sheriff ¿No? Porque tenía una pinta malo Que no podía con ella Tiempos de carga infinitos Vamos De eso que estoy esperando Vamos a ver Juego ¿Por qué tienes tiempos de carga tan largos? ¿Se puede saber? Es que me cortas todo el rollo Vale, gracias Ah, bueno La misión es muy cerca Ah, me da igual El enfrentamiento lo he odiado Con toda mi Mi alma Eh, pues aquí lo dejamos Voy a ver el paisaje, a ver ¿Eso es agua? O lo vemos el próximo día Está guay la Está muy guay La ambientación Del salvaje oeste Muy chula A ver, perdón Muy guay Muy, muy guay Me gusta, me gusta Me está gustando mucho este juego Bueno chicos Bueno chicos Hasta aquí Eh Dadle a like Y comentad El vídeo Si os ha gustado Y si no también Eh Suscribiros a mi canal Y seguidme en Twitter Que como siempre digo Lo dejo en la cajita de descripción Un saludo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.